Yo soy un drogadicto, ya soy un adicto, esto no es un mito, es la realidad Tantas loqueras, perras, disto y hasta chelas, cabrón Vivo mi vida loca entre tantos perros grifos Tantas loqueras, perras, disto y hasta chelas, cabrón Con las manos en el aire que ha llegado el maleante, el que trae el movimiento desde antes Los farsantes se quedan clavos cuando me ven sonar Yo sigo al tanto y agradecido de cada fan Suscrito a la viva México como se dice en los putos gritos Orgullosamente soy un mexicano, mi hermano, dame la mano Que todo el esfuerzo no ha sido en vano, sabemos de lo que hacemos Muy bien dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos Nos vemos en muchas loqueras, verde, blanco y rojo Son los colores de mi bandera, perras Vivo mi vida loca entre tantos perros grifos Tantas loqueras, perras, disto y hasta chelas, cabrón Vivo mi vida loca entre tantos perros grifos Tantas loqueras, perras, disto y hasta chelas, cabrón Que viese la vida, vida loca, está sonando Que a alguien no le guste, neta, para qué seguir mamando Sigue el cambio de canal, que ni opinión personal No vivo de los demás, a ello le escala la verdad Yo, que siga la par y mira que esto no termina Si quiero, tomamos mando sin importar que nos digan Comunicador si quieres, con placer de otras mujeres La bandera ni demás, el desvergue va para ustedes ¿Entiendes o qué cabrón? El atarario más fácil, locuciones Desde el li, ponerse happy aquí en el parking Date con el toque y no te pongas ni en la fresa Que se acabaron bocanas, ahora siguen las cervezas No critiquen quiénes somos, más importa el que dirán Nos gusta jalar la fiesta, amanecer con la cruda verdad El BDM está en la casa, pon el beat con el temario El búfalo con la colabo, con el maco trabajando Vivo mi vida loca entre tantos perros grifos Tantas loqueras, perras disto y hasta chelas cabrón Vivo mi vida loca entre tantos perros grifos Tantas loqueras, perras disto y hasta chelas cabrón Que le valga madre si hago un desmadre, es más Pásame una chela pa' empezar Después una morrita pa' pajar Que no se vaya a cuidar de lo que vaya a pasar Porque yo soy medio loco, poco normal carnal Ando alterado representando toda mi pinche bandera Con mujeres cervezas celebrando al estilo mexicano Traigo el mando disfrutando con los gomis en el barrio Quemando del diario, guerreros el estado Estado de ebriedad, vida loca carnal No hay agüite, de este lado te vas a divertir Así que vente porque no te vas a arrepentir De lo que vaya a pasar, relájate mamita Vente vamos a quemar, delincuentes a de veras Andamos rifando en las aceras Con caguamas en las manos, hermano Vivo mi vida loca entre tantos perros grifos Tantas loqueras, perras visto y hasta chelas cabrón Vivo mi vida loca entre tantos perros grifos Tantas loqueras, perras visto y hasta chelas cabrón 8 de marzo es mi día pleno Perro callejero que se vive en los cerros de Guerrero No me tires choro que te quedas sin cero El mero, mero, mero de los meros, de los meros verdaderos Sé que soy la pura pinche crema Todo es gas machín como el brillo de la plena luna llena Nena, pásalo barrido, que no te dé pena Que en esta noche oscura, tú serás mi cena Suena que suena que no me aburro Sobres compadres, saca ese churro que quiero volar Entre la vida loca yo quiero viajar Vivo mi vida loca entre tantos perros grifos Tantas loqueras, perras visto y hasta chelas cabrón Vivo mi vida loca entre tantos perros grifos Tantas loqueras, perras visto y hasta chelas cabrón Les puse que uno estoy sobre la mesa Llegó el matemático que te pone matemática inversa Niña fresa, tráeme mi tabaco que el chamaco de pasar También quiere una cerveza No te me cotices, no te maceleres Traigo ese flow que todo el mundo quiere Quiere que yo le dé debajo Vida loca, esa es mi canción Vivo mi vida loca entre tantos perros grifos Tantas loqueras, perras visto y hasta chelas cabrón Vivo mi vida loca entre tantos perros grifos Tantas loqueras, perras visto y hasta chelas cabrón Tantas loqueras, perras visto y hasta chelas cabrón Tantas loqueras, perras visto y hasta chelas cabrón